Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decirte acá y bienvenidos a un nuevo video. Hoy día, porque soy muy buena gente, he vuelto con todas las ganas de resumirle dos películas en una. Porque la tercera película de esta saga, pues ya está en Netflix y está recién, recién estrenadita por 14 de febrero. Si te gustan las películas románticas como comedia romántica, pues esta película es para ti. Aunque he visto bastantes videos en YouTube acerca de críticas negativas sobre esta película, diciendo que es un poco aburrida. Nosotros aquí lo vamos a averiguar. La primera crítica que siempre he visto fue que Noah es el protagonista de esta película, pero es una película para adolescentes y es de Netflix. Entonces, ¿qué esperaba? Ya de saber de qué película estoy hablando, de todos los chicos de los que me enamoré y su secuela. Así que, vamos a empezar. Esta es la historia de Lara Jean, que anda enamoradísima de Josh, novio de la hermana mayor, o sea, Mona. Para mí, ella siempre va a ser Mona, lo siento. Pero Mona se irá a estudiar a Escocia, así que Lara, esta es tu oportunidad. Ya que se conocen desde muy chiquitos y se supone que así comienzan las parejas ideales, ¿no? ¡Respeto! Ella va a respetar al novio de la hermana, van a ver que no va a hacer nada. ¡Respeto! Para ello, Lara se ha enamorado cinco veces en esta vida. Y como no les pudo declarar su amor a estos chicos, pues plasmó todos sus sentimientos en unas cartas. Yo la verdad les hubiera escrito en un blog de notas y a ver si le llegaba. La cosa es que estos chicos ya crecieron y muchos de ellos estudian con ella en la misma escuela. ¡No me lo esperaba! El primero que aparece es Noah, porque si no aparece Noah no sería una película de Netflix. Esta vez se llama Peter y tiene novia. ¡No me lo esperaba por dos! Por otra parte, la hermana menor de Lara le da una manita y envía todas estas cartas a sus respectivos destinatarios. ¡Oh no! ¡Qué terrible noticia! Al primero que le llegó fue a Peter. Él se acercó a ella y le dijo, mira Larita, no estoy disponible en este momento. ¡Thank you, Nex! Para otra oportunidad. ¡No quiero nada contigo! ¡Gracias! Resulta que ellos recibían las cartas, pero ellos creían que recién Lara había escrito esas cartas. O sea, en el presente. Pero no. Pero, 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 el que más le preocupaba a Lara es Josh, porque obviamente es el novio de la hermana y no quiere darle ninguna explicación, así que huye de él cuando él se acerca. Mientras tanto, se van presentando los galanes y también es rechazada por ellos. Rechazada por gente que ya no te gusta. ¡Eso sí es una desgracia! El siguiente es Lucas, quien le dice a Lara que es gay y no está interesado, pero se hacen muy buenos amigos. El que sí está interesado ahora es Peter, pero interesado en armar una relación falsa con Lara, porque se dio cuenta que la novia, ahora ex novia, siente celos de Lara y por ahí la puede reconquistar. El que sí se puso celoso fue Josh cuando vio a Peter y a Lara juntos. Lara se dio cuenta de esto, así que acepta la propuesta de Peter y ahora andan saliendo de mentiritas. A los finales Josh sí le va a pedir explicaciones acerca de la carta, ellos no terminan muy bien, ni siquiera como amigos. En cambio, después de tantas salidas falsas, Peter y Lara parece por ahí que hay un acercamiento y empieza el amorío. Pero todo esto termina cuando la ex novia de Peter le va a decir a Lara que pasaron la noche juntos. Cuando Peter va a buscar a Lara para darle explicaciones, también llega Josh y comienza una pelea y entre gritos, pues la hermana de Lara se da cuenta de que Lara estaba enamorada de su novio. Si no se habían dado cuenta que ella había llegado de sorpresa. Pero, 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 pero la familia es lo primero, así que ellas hablan y se arreglan. Es donde también se enteran que la hermana menor de Lara, o sea Kitty, fue la que mandó las cartas porque quería que Lara tenga novio. Y no me van a creer, pero Peter va a buscar a Lara y estos se reconcilian. Exactamente, si vuelven a estar juntos porque si no esto no sería una película de adolescentes. La cosa sigue en A Todos Los Chicos, Posdata Todavía Te Quiero. Posdata, 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 te amo, esa era la película, yo sabía que me recordaba algo, ¿será igual? Peter y Lara obviamente siguen juntos, viviendo su amor y pasando cosas cotidianas de novio. Un poco de cursilería y romanticismo. Pero tanto cariño no puede ser realidad, tiene que pasar algo malo, ¿dónde está la pelea? Y no me equivoqué porque el conflicto comienza cuando Lara recibe una carta de uno de los chicos a los que ella le mandó carta, pero no apareció en la primera película. El muchacho en cuestión se llama John. Él estaba contentísimo de haber recibido la carta y le escribió unas palabras tan bonitas que a Lara se le movió el corazón y dijo voy a responderle. Eso no se hace, te estoy viendo, eso no se hace. A las finales no le respondió absolutamente nada. Pero por obras del destino y también de la trama, no me van a creer esto. Lara estaba en un asilo, en un voluntariado y se encuentra también de voluntario a John. Un segundo por favor para apreciar a Maddie Ziegler que sale en esta película. Gracias. La tensión se sentía entre estos dos y también en Lara y todos sus amigos lo sentían. Que al finalizar la reunión, pues Peter y Lara se terminaron peleando. Se arreglaron un poquitín. Y cuando todos pensábamos que ya había pasado la tragedia, pues la amiga de Lara le muestra una foto donde Peter y su ex están abrazados. Ella obviamente le reclama y se da cuenta, ojo con esto, que la escena donde ellos estaban en el jacuzzi y yo dije que había empezado todo el amorío. Pues Peter no estaba esperando a Lara, sino estaba esperando a su ex, solo que Lara se le adelantó. Si su ex hubiera llegado antes, nunca hubieran estado, o sea, Peter y Lara. Imagínense qué tragedia, ella se enteró y por supuesto le terminó. A los días, Lara estaba sentada en el lugar donde habían desenterrado la cápsula del tiempo y aparece la ex, que también era ex amiga de Lara. Hablan, se cuentan cosas y ella le dice que solamente había llamado a Peter para que le dé consuelo porque tenía problemas familiares. A todo esto, pues Lara un poco más tranquila, está en el voluntariado, o sea, en el asilo y hacen una fiesta, donde tienen que usar vestidito largo y todo. Ahí se encuentra con John y entre baile y baile y tanta pachanga, pues se besan. ¿Y el Peter qué? ¡Qué escándalo! Es donde Lara reacciona y en su mente pasa Peter y dice no puedo besar a nadie más que no sea Peter y sale corriendo. Se da cuenta que está enamorada de Peter, John se da cuenta que Lara no quiere nada con él. Todos nos damos cuenta que va a terminar con Peter. Y por obra del destino y también de la trama, pues Peter está ahí, aparece y se reconcilian. Porque si no, esto no sería una película de adolescentes. La verdad que vi la película, sí me gustó muchísimo. Porque entretiene que es su misión. Tampoco están esperando que reciba un Oscar, ¿verdad? La crítica, pues no les gusta. Es más, la tercera, la tercera la han destruido por completo. Así que ya te resumí la una y la dos, una vez la tercera. Y te voy a volver a resumir la tercera para comentar. Hasta aquí el video de hoy. Si te gusta el video dale like, suscríbete y así no serás parte del club de los sapos. No te olvides que tengo Instagram, también tengo TikTok y también tengo otro canal de YouTube. Te resumo el chisme para que veas a ver el chisme si te gusta. Y si no, también. Este canal va a estar muy activo, así que tienes que seguirme, por si acaso, número uno. Voy a tratar de subir más series. Usualmente las series de Disney y de Nickelodeon a veces no se encuentran porque son muy antiguas. Pero voy a buscarlas, no se preocupen. También estaré subiendo novelas de moda y todo lo que hay en este mundo de la producción audiovisual. Como ya será, hasta un próximo video. Les mando un besito. Bye.